¿Qué pasa gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hacer un análisis exhaustivo del Guernica de Picasso, uno de los cuadros más icónicos de la historia del arte. Además, vamos a poder estudiar lo que es el cubismo al mismo tiempo para comprender un poco mejor la obra y las motivaciones que tiene Picasso para pintarlo tanto como el recorrido que tiene posteriormente a ser expuesto en el año 1937. Pues espero que os guste. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante una de las obras más populares de todos los tiempos, uno de los primeros trabajos artísticos que estudian los más pequeños, además. Al mismo tiempo, esta obra puede considerarse un referente de la paz y quizás sea ese el camino que deba seguirse a la hora de explicar el cuadro. Se trata de una alegoría de la paz que puede servir para representar cualquier enfrentamiento y no solo uno de los pasajes más tristes de la guerra civil española. El Guernica fue pintado en el año 1937, cuando Picasso se encuentra en su fase de madurez. Es un personaje muy conocido y apreciado como referente pictórico por la mayoría de artistas del siglo XX que han imitado su estilo y seguido sus enseñanzas a la hora de componer trabajos y después les han llevado a diferentes creaciones o a diferentes estilos. Esa revolución pictórica de la que hablamos es la que realiza Picasso en el año 1907, cuando pinta la primera obra cubista titulada Las señoritas de Avignon. Para comprender en qué consiste el cubismo, debemos entender las circunstancias en las que se produce su aparición. Estamos a principios del siglo XX y muchos pintores han perdido su trabajo por el impulso que en los últimos años ha tomado la fotografía. Descubierta en la primera mitad del siglo XIX, gracias al daguerrotipo, su uso se extiende por todo el mundo y habrá mucha facilidad para acceder a retratos y paisajes realizados por la cámara fotográfica. Si la fotografía puede crear un retrato perfecto de una persona, aunque sea en blanco y negro, ¿por qué cargar este trabajo a un pintor que puede cometer imperfecciones o defectos a la hora de pintar el mismo retrato? A ello debemos sumar que la fotografía se puso de moda en la mayoría de los hogares donde era común tener imágenes con marcos de los miembros de la familia, bien individualizados o en conjunto. En estas circunstancias, Picasso tiene claro que la pintura no puede competir y que debe tomar un nuevo camino, siendo capaz de ofrecer al espectador algo que supere la fotografía o bien que sea imposible realizar por esta. Partiendo de esa idea y con otras muchas influencias que podemos apreciar en el autor, se compone la primera obra de ese estilo. Las características del cubismo son tres. Las apreciamos en muchos de los trabajos de Pablo Picasso, desde el primero, de este estilo, Las señoritas de Amiñón, al que estamos hablando ahora mismo, que es el guernícano. La primera de las características tiene que ver con la eliminación de la tercera dimensión, es decir, solo tenemos dos dimensiones en el cuadro, que son alto y ancho. Lo que hace el artista es eliminar la profundidad, con lo que tenemos la sensación de que tanto figuras como objetos se encuentran todos en el mismo plano, haciendo difícil en ocasiones la identificación de alguno de ellos. Otros artistas habían intentado la eliminación de la tercera dimensión o bien habían tendido a ello en sus obras, como por ejemplo le ocurre a Paul Cezanne en su trabajo Los jugadores de cartas. La segunda de las características tiene que ver con la composición de los personajes y objetos, porque se hace de forma muy simple, nada complicada. Se reducen las formas a unas líneas rectas que podrían ser realizadas por cualquier persona, es decir, no es difícil de pintar, resulta bastante fácil. Eso no significa que Picasso no sepa pintar, bien porque tenía un perfecto dominio de la técnica. Así podemos apreciarlo en alguno de los trabajos que realiza con tan solo 15 años y que tienen como títulos la Primera Comunión, que fue realizado en 1896, o Ciencia y Caridad, que fue pintado en 1897, cuando apenas tiene 15-16 años. Lo que ocurre es que Picasso, en los cuadros cubistas, busca una reducción de las formas provocada posiblemente por su admiración por el arte africano y en concreto por las exposiciones de máscaras africanas que pudo apreciar tanto en España como en Francia. La simpleza de la composición de la máscara a base de líneas rectas es el motivo por el que sus figuras quedan reducidas a una expresión mínima y nos parecen fáciles de realizar. No será el único estilo que le influye para esta creación, también sentía una fuerte admiración por el arte ibérico. Sabemos que en el año 1906 visitó una exposición de arte ibérico en el Museo del Louvre de París. Líneas rectas, hermetismo y emociones encerradas son algunas de las características de las obras ibéricas que se aprecian en los primeros trabajos cubistas de Pablo Picasso. También podemos apreciar en los ojos de algunas de las figuras una influencia de la pintura románica. Cataluña cuenta con una excelente colección de pintura románica representada en las naves y ábsides de muchas de sus iglesias, como las que se encuentran en el Valle de Boi, en el Val de Boi. Algunas de las más conocidas podemos verlas en la actualidad en el Museo de Arte de Cataluña. Iglesias como por ejemplo San Clemente de Taúl o Santa María de Taúl. Al mismo tiempo se conservan en el mismo museo numerosos frontales de altar realizados tanto en el siglo XI como en el siglo XII. No pensamos que Picasso fuera desconocedor de estas obras. Los ojos grandes y almendrados que apreciamos por primera vez en obras como el retrato de Gertrude Steyn realizado por el artista en el año 1905 es algo que también podemos ver en su primera obra cubista, donde dos de las mujeres parecen llevar una máscara africana y otras dos tienen esos ojos tan típicos de la pintura románica. La tercera de las características del cubismo tiene que ver con los puntos de vista desde los cuales podemos apreciar una figura o un objeto. Vamos a imaginar que nos ponemos delante de una persona con una cámara de fotos para tomar una instantánea. Ese será nuestro único punto de vista. Aquello que vemos en el objetivo de la cámara o últimamente en la imagen digital que nos ofrece nuestro teléfono es lo que vamos a tener después en nuestra fotografía. Lo que plantea Picasso en su pintura es que podamos apreciar esa figura u objeto desde diferentes puntos de vista. Si observamos el rostro de una persona podemos tomar sólo uno de sus ojos desde una posición y pintarlo en el cuadro. Después cambiamos nuestra posición y pintamos el otro ojo que al habernos movido estará en un plano distinto del que ya teníamos pintado. Luego podemos dar la luz del estudio y desde otra distinta posición pintar la nariz que aparecerá más iluminada que el resto de las partes hasta ahora pintadas. Lo mismo podemos hacer con la boca, los labios, la barbilla, las orejas, pelo u otras partes que podamos añadir a ese supuesto retrato. De esta manera no es extraño encontrar en las obras de Picasso ojos en diferentes posiciones o orejas fuera de sitio como por ejemplo ocurre en el toro que aparece pintado en el Guernica o algunos de los rostros que también podemos apreciar en la obra. Ahí se encuentra la verdadera novedad de la pintura de Picasso. Con ello supera la fotografía porque hace algo que ésta no puede realizar ya que su punto de vista, el punto de vista de la fotografía es único mientras que este tipo de pintura nos ofrece múltiples perspectivas de una misma figura u objeto. Además Picasso abre un nuevo camino para la pintura. Es capaz con lo difícil que resulta de crear una nueva forma de representar en pintura. Podríamos decir que fue un revolucionario ya que un movimiento que parecía agotado y derrotado por la fotografía toma un nuevo impulso gracias a la nueva forma, la forma de entender de Picasso. Como decimos, la pintura cubista será un referente para muchos artistas y abrirá nuevas vías de expresión. Tras los primeros años de la realización de la obra, el cubismo encontrará nuevos caminos de expresión a través por ejemplo del cubismo analítico o bien del cubismo sintético. Al mismo tiempo estamos muy cercanos a la primera acuálela abstracta realizada por Vasily Kansninsky en el año 1910. Muchos de los artistas que después van a realizar obras abstractas tuvieron una etapa cubista en alguno de los momentos de su vida. Pero bueno, volvamos al Garnica y a las circunstancias en las que se pinta el cuadro. Hemos dicho que la obra se realizó en el año 1937. En esos años está teniendo lugar la guerra civil española que comenzó en 1936 y se prolongará hasta 1939. En el año 1937 España se encuentra dividida en dos estados. Por un lado tenemos al estado republicano que guarda el gobierno legítimo que surgió tras las elecciones del año 1936 y por otro lado el bando nacional que tras un golpe de estado va conquistando territorio y en estos momentos ocupa aproximadamente la mitad del país y cuyas decisiones se tomaban en este momento desde la ciudad de Burgos. Picasso había sido nombrado director del Museo del Prado prácticamente unos meses después de comenzar la guerra civil, concretamente en el mes de septiembre de 1936. Se trataba de un encargo que le había hecho el gobierno republicano con el Garnica que Picasso no podía rechazar. Primero quizás por el orgullo que él pudiera sentir, me refiero en este caso a ser director del Museo del Prado y también a la importancia que tenía el cargo. Además ideológicamente Picasso se encuentra cerca de los postulados republicanos. Siempre había declarado que era comunista desde muy joven. Conservamos además un carnet de afiliado al Partido Comunista francés que mantuvo hasta su muerte y es muy posible que lo mismo hiciera en España y se afiliara al Partido Comunista de España al ser nombrado director del Museo del Prado. Hay también distintas teorías sobre si ejerció como verdadero director del museo o lo hizo todo desde su residencia en Francia. Hay quien afirma que visitó las obras del Prado que habían sido llevadas a Valencia por el gobierno republicano para protegerlas ante una inminente llegada de los nacionales a la ciudad de Madrid. En este contexto del cual estamos hablando resulta importante para entender por qué se produce el encargo de la obra y cómo el artista se muestra dispuesto a realizarla. Así que volvemos al año 1937. En esa fecha se va a celebrar en París una exposición universal donde España al igual que otros países del mundo contó con un pabellón construido especialmente para la ocasión. Allí se van a mostrar aquellas cosas que puedan ser atractivas para atraer inversiones, visitas turísticas o promover la cultura y las tradiciones propias del lugar. Es lo que normalmente se hace en un pabellón de este tipo aunque las circunstancias históricas en España modifican un poco la percepción del espectador sobre el país en ese tiempo. Para ser mostrado en esa exposición el gobierno republicano encarga a Picasso que realice un cuadro. Al igual que se mostrarían obras de otros artistas relevantes del panorama español del momento como por ejemplo Joan Miró que realizó una obra que desapareció en el traslado a Valencia que tuvo lugar al acabar la exposición y obras de otros artistas como José Gutiérrez Solana, el escultor Julio González o Guillermo Ciruelos que también tuvieron presencia en uno de los pabellones más potentes desde el punto de vista artístico. Parece claro que Picasso quiere con el cuadro llamar la atención sobre los eventos que suceden en España en ese momento con el cruento enfrentamiento civil entre familias. Para ello va a utilizar en su obra el reclamo de dos animales que se pueden identificar claramente con España. Primero tenemos la presencia de un toro símbolo del país por los espectáculos con este animal. Debemos decir que Pablo Picasso era muy aficionado al mundo del toro. Por otro lado también tenemos la figura de un caballo. Sabemos que los caballos españoles más bien había que denominarlos andaluces. Yo creo son conocidos y apreciados en todo el mundo por su fuerza, humildad y docilidad. Ambos animales tienen sus bocas abiertas, gritan de dolor al igual que otros personajes que aparecen en la obra. Bien un hombre que parece que está muerto y yace tumbado en la parte inferior, la madre que sostiene a su hijo muerto en los brazos recreando una piedra contemporánea, la mujer que sostiene un candil, la mujer que levanta los brazos al cielo o esa otra mujer que apoya una de sus rodillas en el suelo mientras eleva la vista a las luces que iluminan el cuadro. Todos ellos gritan porque en España hay una guerra civil y eso sólo es causa de dolor y frustración por la pérdida. Hablamos tanto del nombre del cuadro que intentamos buscar alguna referencia que alude a la Guernica en la obra. Quizás algún monumento representativo o algo que nos ayude a identificar esta ciudad en la provincia de Vizcaya. Pero somos incapaces de encontrarlo porque no existe. El título de la obra alude a un episodio que sucedió durante la guerra civil en esta localidad. Tuvo lugar el 26 de abril de 1937 cuando las tropas del general Franco se encontraban en plena conquista del País Vasco. Los lunes o bien los martes en Guernica en plena... en la ciudad se celebraba un mercado callejero que reunía no sólo a la gente que vivía allí sino también gente de los pueblos de alrededor que acudían a la compra-venta de diferentes productos. Una de las semanas fue elegido concretamente un lunes por la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana para descargar sus bombas sobre la ciudad de Guernica. Podría haber sido un bombardeo más de los que ocurrieron durante la guerra civil pero fue la primera vez que se produce un bombardeo sobre población civil sin avisar antes. Hay quien dice que Franco utilizó esta táctica en 1936 sobre la población civil madrileña. Es decir, antes de esta fecha se avisaba para que la gente pudiera meterse en un refugio o protegerse de las bombas pero en este caso no se hizo. Esta táctica será muy usada de forma recurrente durante la Segunda Guerra Mundial pero en este caso era la primera vez que se utilizaba. La consecuencia del bombardeo es que murió mucha gente. Depende del historiador a que consultemos y escriba sobre ello. Algunos afirman que fueron 160 personas, otros elevan la cifra hasta 1000. Si tenemos en cuenta que era un día de mercado, el número de personas que había en la calle era mayor indudablemente junto a ello. Tenemos el número de edificios que fueron destruidos, que llegaría en torno al 70%. El 20% de los restantes quedaron seriamente dañados. Así que como podemos comprobar, el título del cuadro alude a un símbolo utilizado como propaganda de lo que estaba sucediendo en España y al cual Pablo Picasso no es ajeno. No se saben muy bien las motivaciones del bombardeo. Quizás tuviera que ver con una demostración de fuerza debido a la cercanía de la ciudad de Bilbao para que ésta se rindiera sin plantear batalla. También Picasso, que formaba parte del bando republicano, pretende mostrar lo que la parte contraria era capaz de hacer con algunas ciudades españolas. La propaganda ya sabemos que es algo esencial en cualquier guerra y el enfrentamiento español pues no deja de ser una excepción. Cuando finaliza la guerra y la victoria cae del bando nacional, Franco no quería saber nada de la obra. Tampoco Picasso, que estaba dispuesto a que el Guernica estuviera en España mientras Franco estuviera vivo. Antes de finalizar la guerra la obra fue mostrada en otras ciudades europeas y después por voluntad del autor debía ser depositada en custodia en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. De hecho fue mostrada también en otras ciudades americanas, sobre todo durante los primeros años de su llegada hasta que en 1958 quedó depositada en el MoMA y debemos decir que los numerosos traslados pues afectaron bastante al cuadro. Picasso quería regalar el cuadro al patrimonio español pero mientras Franco estuviera vivo eso no era posible. Dejó escrito que la única condición para recuperar la obra de Estados Unidos es que Franco debió haber muerto. El propio Picasso no pudo verlo con sus ojos porque Picasso falleció en 1973 sólo dos años antes de que lo hiciera un anciano Franco con la salud bastante débil. Una vez que este hecho se produjo y con los pasos que se van dando en favor de la democracia en el país el gobierno inició los trámites para el traslado del cuadro a España. Finalmente la llegada del Guernica a España se produjo en el año 1981. Fue mostrado por primera vez al público en el Museo del Prado aunque actualmente se encuentra en el Museo Centro de Arte Reina Sofía donde se puede contemplar la colección de pintura española de los siglos 20 y 21. Allí puede apreciarse y disfrutar de esta obra de más de 7 metros de largo y 3 metros y medio de alto junto a numerosos dibujos preparatorios realizados por el artista antes de acometer la obra. Muy bien, gente, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Realmente, si es así, podéis darle al like, también comentar cualquier cosa que os parezca acerca del Guernica o acerca del proceso por el cual Picasso pinta la obra. Os animo a suscribiros a todos al canal y también activar la campanita para que podáis seguir las actualizaciones que vamos poniendo semana a semana. Y también os animo a compartir el vídeo si os ha gustado y creéis que puede ser interesante este exhaustivo análisis que hemos hecho sobre el Guernica de Picasso. Como siempre, en la parte inferior de la página encontráis algunos de los libros que tenemos publicados y que podéis adquirir a través de la tienda de Amazon. Muy bien, pues un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.